Y es que como podemos observar, es enorme literalmente Hola chicos y chicas de youtube, bienvenidos a CENOVIAXO Donde el día de hoy estaremos haciéndole review a este maravilloso portaaviones Entonces de primera se supone que tenemos más de 11 sistemas creados Que pues en primer lugar tendríamos lo que es este elevador El cual pues nos mete hasta por acá Y tendríamos dos barcos, tres aviones se podría decir Y dos helicópteros Ahora si me preguntan si esto es funcional, claro que si Le damos acá, ahí ya se desbloquea Le damos aquí, ya se desbloquea Y aquí ya solamente quedaría literalmente empezar a hablar Tanto en teléfono como en celular no es complicado manejarlo O sea es solamente hacer así con las palanquitas Encenderlo y listo Para literalmente el final Nos vamos Y ahora así como funciona esto, exactamente de esta misma manera funciona el jet Y listo Ya estaríamos aquí en el tesoro Con un poquito de dinerito para nuestra mochilita Que oigan, si quieren saber como tengo 38 mil de oro Déjenme en los comentarios y les haré tutorial Sobre la granja de oro Estos dos funcionan exactamente igual lo que es el helicóptero Y este porque les coloque motores de imanes Que si quieren tutorial de motores Cuáles son los mejores motores O como hacer este helicóptero Este jet si se lo va a dejar en la descripción Porque este no es propio mío Pero de lo que es todo lo demás Si lo es Venimos por aquí Entonces nos sentamos Entonces le damos a este para salir Y luego le damos a este literalmente Y ahí ya estaría Funciona literalmente como un barco Totalmente normal Y pues la idea es que este es como de salvavidas Por si algo malo llega a pasar Secuestrada epicarda Secuestrada epicarda Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos para wifi O sea que tenemos internet A ver, pero cuando tenemos internet Pues que, bueno Venimos por aquí Y le damos en paneles Y ahí los paneles empezarían a moverse Bienvenido a Movistar También tenemos el desnivel Que es por si no saben Es esta parte de acá al frente Que ayuda a que los aviones Pues despeguen de una manera más sencilla Le damos por aquí Y ahí estaría que se alza Y le damos de nuevo Y ahí estaría Que se baja También tenemos esta ancla Que tenemos por aquí Que esta ancla es totalmente funcional Entonces simplemente agarramos Le damos aquí Que por alguna razón me censura ancla Y pues colocamos acá estos ganchos Estos ganchos van a ser los que tienen Pues el barco, ¿no? Y pues, ¿qué pasa? Pues que esta ancla Como ven Se despliega Entonces, ahora simplemente agarramos estos dos Que también tiene otra función, ¿eh? Que es que viene por aquí Nos podemos subir Le damos acá Le damos aquí Y se subirían las defensas Y es que esto está espectacular, ¿eh? Para ustedes, ¿qué le parece? ¿Cuánto le dan? De 1 a 100 Y con esto le damos O sea, es espectacular Entonces, muchachos No sé qué les parecería Me encantaría que dejen su opinión En los comentarios Y pues, que me digan Si quieren aprender sobre Cómo se hacen estos sistemas Así que con mucho gusto Se los traeré Así como los sistemas De avión Entonces, espero que les haya gustado Este maravilloso video Nos vemos en la próxima aventura Bye, bye